Muy buenos días, estimados participantes. El día de hoy estaré como suponente en la clase magistral sobre la aproximación de teoría del turismo agroecológico, como base importante para la guiatura en esta área de conocimiento. Cuando hablamos de turismo agroecológico, tenemos que primero direccionarnos hacia el turismo rural, el cual nos señala cuatro áreas de conocimiento, el campo, el patrimonio, las actividades y la vida rural. Cuando hablamos del campo, él nos se direcciona hacia lo que es el estudio de las montañas, lagos, ríos, escenarios naturales y forestales. Cuando hablamos del patrimonio, deben de entender que existen distintos tipos de patrimonio, como el patrimonio arquitectónico, la industria, el patrimonio natural, cultural, la prehistoria, todo lo que se maneja en las infraestructuras. Y tenemos actualmente lo que se llama el patrimonio rural y el patrimonio agrario. Dentro de esto, pues, se pueden realizar distintas actividades, como es montar a caballo, ir a bicicleta, pescar, caminar, etc. Y cuando hacemos vida rural es cuando nosotros relacionamos, nos socializamos con los artesanos, los actores sociales, locales, la parte gastronómica y las tradiciones vivas de esas comunidades rurales. Uno de los conceptos más importantes que se ha tomado es de la Organización Mundial del Turismo, el cual me dice que el turismo rural se utiliza como denominación cuando la cultura rural es un componente clave del producto ofrecido. Este nos oferta, ¿verdad?, todo lo que son a los visitantes, un contacto personalizado con el entorno rural, brindándonos así la oportunidad de disfrutar de este entorno físico y humano de las zonas rurales, mediante la posible participación en las actividades de las tradiciones y estilos de vida de la población rural. Otro concepto que podemos nosotros determinar es que el turismo rural se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e intimidante relacionado con el medio rural. ¿Qué quiere decir? Que desde esta perspectiva vamos a aprovechar los recursos agropecuarios para prestar un servicio turístico, ofreciendo de esta manera las diferentes actividades socioculturales que se pueden generar y que se pueden realizar en estas zonas rurales, como es montar a caballo, caminar, pescar, los sistemas de siembra, también conocer la artesanía y la gastronomía de la zona, permitiendo así fortalecer la actividad en las zonas rurales generando una mejor calidad de vida, generando educación, generando empleo, donde el guía turístico presta ese servicio y debe de investigar, indagar y determinar que desde el punto de vista de las zonas rurales, él debe tener conocimiento de todos los aspectos turísticos que se manejan en esa zona rural. Por eso es que es muy importante que el guía debe tener un conocimiento integral para el desarrollo de la actividad turística rural. Bueno, continuando un poco sobre el turismo rural, se presentan diferentes modalidades de turismo rural, como el turismo gastronómico, cultural, ecoturismo, agroturismo, entre otras diversidades de turismo que se encuentran inmersos en la modalidad del turismo rural, pero desde esta estructura podemos tomar en cuenta que existe un nuevo turismo, que desde los años 1999 que se generó el primer avance del concepto de turismo agroecológico como producto turístico, nos va a generar de esta manera una nueva concepción del turismo. Actualmente Venezuela está tomando en cuenta los municipios rurales para generar un turismo desde el punto de vista agroecológico donde se establezcan los procesos o lo que nosotros llamamos los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Este turismo se conoce que es actualmente un producto turístico novedoso, poco trabajado, pero que actualmente a través de esta aproximación teórica podemos nosotros determinar que este producto turístico va a estar representado por un conjunto de bienes y servicios que se pone en disposición a los visitantes para su consumo, tanto su consumo directo e indirecto. Es notable que el lugar, todo el lugar del planeta es un destino turístico, ya que cuenta con ríos, montañas, costas, lagos y una gran diversidad o biodiversidad de espacios naturales donde se puede hacer actividades turísticas, pero siempre y cuando preservando y conservando los agroecosistemas y los sistemas socioproductivos, donde este producto nos va a generar o va a fomentar lo que se llama la generación de ingresos a empleo. Algunos componentes de estos productos nos habla que va orientado hacia el turista, ¿verdad? Todas las actividades económicas relacionadas con el turismo nos generan bienes y servicios que son producidos fundamentalmente para el consumo de los turistas, que logra un beneficio económico para sus productores. Esto puede ser los servicios de hospedaje, alimentos, guías de turismo, información y otros. Otras orientaciones nos hablan hacia los residentes. Esto nos genera bienes y servicios que son producidos principalmente por el uso y consumo de la población local, como puede ser la infraestructura, la seguridad, farmacias, hospitales, tiendas y muchas otras cosas más. Esto es lo que nosotros llamamos los servicios complementarios que se encuentran dentro de un producto turístico. Y tenemos los productos integrados, que es la totalidad de los bienes y servicios que el turista requiere mientras que se encuentran lejos de su casa. Y que en términos generales es la suma de los bienes y servicios de las dos categorías anteriormente mencionadas. Primeramente tenemos lo que se llama la parte de los productos o los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, accesibilidad. Pero en nosotros tenemos los complementarios que se genera un producto turístico. Dentro de esta concepción nos habla que para tener un producto turístico tenemos atractivos turísticos, tanto naturales, culturales y agroecológicos. Debe también tener una infraestructura básica o de apoyo. Estructura de producción, transportación, alojamiento, alimentos, recreación, servicios de apoyo. Ser estructura es cuando hablamos de fomento del control y apoyo. Y estos cuatro aspectos nos van a generar un producto turístico que se va a comercializar a través de las agencias de viajes. Y así potenciar el turismo rural en los municipios rurales. Continuamos con las conceptualizaciones del turismo rural. Tenemos que tener en cuenta el turismo cultural, ya que van de la mano desde el punto de vista práctico. Donde el turismo cultural nos habla que es un recorrido o visita guiada por algún informante de la comunidad o un guía turístico especializado que nos muestran los sitios históricos o el acercamiento antropológico de ciertos espacios como museos, espacios naturales o agroecológicos como tal. El cual nos va a permitir conocer su historia, sus tradiciones, sus costumbres y de esta manera generar lo que nosotros llamamos el patrimonio desde el punto de vista cultural. Según dice Casola, en el año 90, en el año 90, dice que el patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades. Este es el resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y se diferencian a ese país o región. Por ejemplo, cuando nosotros vamos con los turistas o los turistas viajan a un país, a un destino turístico, es para qué? Para conocer esa cultura, la arquitectura, su historia, ya que no es igual la historia de Venezuela a la historia de Colombia. Hay algunos aportes o algunas concepciones que el turismo me habla más de la herencia o el patrimonio cultural me habla de la herencia que nos han dejado nuestros ancestros. Barinas cuenta con lo que nosotros llamamos el arte rupestre, lo que se llaman los petroglifos, en el municipio de Sucre, Pedraza, específicamente en Bumbú. Estos son hitos históricos desde la antropología, nos va a permitir conocer el origen de la ciudad de Barinas o el estado de Barinas, dónde nació, por qué nació y de qué manera, desde el punto de vista antropológico, podemos nosotros profundizar un poco más sobre las prácticas del turismo agroecológico. Ya que ésta nos va a generar una mejor conciencia o una mayor importancia a la actividad turística y no dañarla, sino generar un impacto positivo a la actividad del turismo agroecológico y así generar los principios de sustentabilidad y sostenibilidad, tanto social, económico, cultural y ambiental. Entonces, tomando en consideración, entendemos que el turismo agroecológico es una herramienta de aporte para el turismo rural, ya que ésta genera una fuente de desarrollo de alternativas tan sustentable y local en el turismo agroecológico, tratando así de hacer partícipe a los turistas de las actividades agrícolas y la diversidad del lugar, donde se ofrece la oportunidad de conocer y adquirir el paisaje ecológico y de ajustar la gastronomía orgánica de los sectores rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo agroecológico es un potencial o es un producto turístico sustentable y sostenible, ya que a través de la sustentabilidad vamos a determinar el uso o el manejo de los espacios agroecológicos, de los ecosistemas, de los agroecosistemas a través de los sistemas socioproductivos, donde los turistas y los visitantes podrán conocer cómo es el proceso dentro de una granja o finca agroecológica, cuáles son sus productos que generan conocer los paisajes naturales de las regiones llaneras o donde se trabaja o donde se implemente la agroecología, degustar la gastronomía autóctona de esa región y de esta manera se desarrollará una nueva alternativa de turismo que nosotros llamamos turismo agroecológico, donde se aprovechen los municipios rurales como parte importante del desarrollo sostenible de las comunidades. De acuerdo a otros autores como Mora y Chirimbogan, nos habla que el turismo agroecológico es una actividad múltiple, ya que más que ser recreativa, educativa, ambientalista y ecologista, también permite abrirse al mundo y dar a conocer más sobre lo que es Venezuela, otros países, su gente, su cultura, su estilo de vida y su forma de trabajar la tierra y más aún, la concientización de los productos que se consumen. Este cuadro nos muestra las ventajas de las políticas en turismo agroecológico. Primero, la primera ventaja es la diversificación, la segunda es la creación de empleos, valorización, incremento de ingresos y mejora de la calidad de vida. Y las características que presenta cada una de estas ventajas es que la diversidad nos va a crear nuevas actividades provenientes del turismo agroecológico, creación de empleo, incorporación de las mujeres y jóvenes a nuevos empleos, valorizar y revalorar las manifestaciones culturales y sociales que poseen. También podemos establecer la creación de nuevos empleos adicionales a las producciones agrícolas y mejorar la alimentación y mejorar la calidad de vida. También puede generar la parte de educación, la formación, que las escuelas mejoren, las infraestructuras mejoren y otros aportes que nos permite el turismo agroecológico fortalecer o determina que el turismo agroecológico es un factor de desarrollo rural turístico. Continuamos un poco sobre la incorporación de esta actividad. Esta pretende mejorar también el mercado de la producción con alimentos más sanos, ya que va a evitar enfermedades o el uso racional de productos químicos y va a generar productos orgánicos, como abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos. Todos los procesos deberían de cambiar, ya que se va a utilizar y se va a consumir alimentos más sanos con la aplicación de la agroecología. También nos va a permitir la inclusión de una planta turística, infraestructura, instalaciones, imágenes y valor a esta actividad, donde se tomaría como principal enfoque las fincas agroecológicas o las granjas agroecológicas, la incorporación de las comunidades y, de esta manera, fortalecer la actividad turística a nivel local. Porque ese es uno de los grandes aportes que me genera. También me habla que hay ventajas óptimas para la parte de la sostenibilidad, para el desarrollo del turismo agroecológico. En tres áreas, ambiental, debe de ser beneficio para la conservación de los recursos naturales, como agua, suelo, especies y genes. En la parte social, mejorar la calidad de vida de la población local, de la población flotante. Y lo económico, el emprendimiento. Y aquí es donde nace el emprendimiento de guías turísticos comunitarios, de guías turísticos agroecológicos, con el fin de fortalecer la actividad turística, y así tener un crecimiento económico a nivel local. Donde estos emprendedores puedan generar una microempresa de guiatura y que se incorpore en las comunidades, capacitándolas, formándolas en el área de guiatura, y así los propios dueños de la finca serán los futuros guías turísticos o los guías turísticos agroecológicos de sus propias instalaciones. Donde van a aprender la calidad del servicio que deben ellos prestar, satisfacer las necesidades de los clientes, y así pueden consolidar, construir una planta turística, mejorar la planta turística, en qué sentido alojamiento, restaurantes y accesibilidad a esos espacios rurales. Continuamos un poco hablando sobre las fincas agroecológicas. Me dice que una finca agroecológica está destinada a las actividades de cultivo y la cría de animales. Donde nosotros como guías turísticos agroecológicos tenemos que tener conocimiento de las actividades que se realizan dentro de estas fincas. cuáles son los procesamientos, los procesos que se realizan, cómo lo realizan, qué materiales o recursos se tienen, y el tiempo y la calidad de cada producto que se debe generar. Es por este motivo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que determinar ciertas características. Primeramente, la principal característica de las fincas agroecológicas es la producción agrícola, las transacciones entre la finca y el medio que lo rodean, la producción pecuaria y los procesamientos del producto. Estas cuatro categorías son las principales que nos van a permitir determinar que una finca es agroecológica. Y que nosotros, desde el punto de vista turístico, podemos aprovechar esos cuatro enfoques o estos cuatro características para generar la educación ambientalmente en la comunidad, a los visitantes, proporcionar la búsqueda y implementación de un sistema de producción sostenible que permita generar ingresos proporcionando así una rentabilidad competitiva. Y simultáneamente, se debe proteger estos recursos tanto para la comunidad como para el país. De esta manera, nos genera un concepto de turismo comunitario agroecológico, el cual constituye una forma de fusionar el turismo con la agricultura, facilitando una vinculación inmediata a la comunidad con su ambiente y la valorización de la cultura propia con factores que permitan relacionarse más respetuosamente con el patrimonio tangible e intangible del territorio. Esto depende, sin embargo, de cambios profundos en los patrones, la acumulación del capital, la estructura de la propiedad y la relación del capital del trabajo. Desde el punto de vista del turismo agroecológico, se está buscando, como nosotros llamaríamos, la generación de un producto turístico que sea sostenible y sustentable, que perdure en el tiempo y que se pueda sostener. Por ese motivo, que nosotros, a través de la carrera del turismo agroecológico, tenemos que generar productos de calidad, siempre y cuando tenemos que revalorar la cultura, los patrimonios, la identidad, los valores y todos estos aspectos que nos van a ayudar a crear un servicio turístico agroecológico y de esta manera desarrollar el turismo desde el producto como tal que es turismo agroecológico. Hoy por hoy, el turismo agroecológico es una modalidad de turismo nueva que todavía no se encuentra dentro de las concepciones, que es algo claro, pero desde el turismo rural, que es la base, y pasando al agroturismo, se puede concebir que el turismo agroecológico debe tener en cuenta los servicios, bienes y servicios, la oferta turística y la demanda, las infraestructuras y todo esto para poder fortalecer las comunidades rurales desde el punto de vista económico, social y cultural. Bueno, continuamos con el turismo agroecológico desde un servicio. Para nosotros determinar que el turismo agroecológico es un producto, debe de tener servicios. ¿Y cuáles son estos tipos de servicios? Accesibilidad, alojamiento, alimento, animación y atractivos turísticos. ¿Y qué productos queremos nosotros mostrar o aprovechar para generar esta modalidad de producto turístico? Las actividades agropecuarias, los agroecosistemas, los saberes ancestrales, la artesanía, la gastronomía y todo lo que tenga que ver con los sistemas socioproductivos y los saberes ancestrales de las comunidades rurales, sistemas de siembro y todas estas cosas que nos van a permitir traer visitantes y así generar un producto turístico agroecológico. También tenemos que desde el punto de vista el turismo agroecológico desde la universidad nos habla que la UNEDES en el año 2006-2007 pues generó un pensum para profesionales en el área con el fin de innovar bajo esta perspectiva la creación de una carrera y que promueva las acciones pedagógicas con herramientas tecnológicas donde el docente se apoya para la creación de un ambiente dinámico participativo y colectivo. Por la pandemia pues se generó que un diplomado y este diplomado pues permitió generar productos turísticos agroecológicos en diferentes estados de Venezuela y el exterior del país. Otra concepción que me habla que el turismo agroecológico es una disciplina que permite la integración de un conjunto de actividades de los segmentos turísticos donde se aprovechan los espacios agrícolas sus atractivos naturales y los paisajes para la preservación de la flora y fauna y el patrimonio histórico y cultural y de esta manera se va a evaluar la actividad económica en estos aportes en esta actividad donde se trabaja lo que se llama los sistemas socioproductivos y la viabilidad de los impactos para el desarrollo sostenible y sustentable. Otro aporte que tenemos por ahí de Ratón que nos habla un poco sobre el turismo es un acertamiento sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las economías locales así como la integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las economías regionales promoviendo las formas alternativas del turismo coherente con los principios de desarrollo sostenible. Aquí me engloba todas las modalidades de turismo también la alteración de la flora y fauna avistamientos de aves y otros aportes que contribuyan a diferentes modalidades de las nuevas tendencias del turismo alternativo ya que el turismo agroecológico es un turismo alternativo donde se debe aprovechar a las comunidades rurales más hacia la parte a las fincas agroecológicas o a las granjas agroecológicas con el fin de generar un recurso agroecológico como patrimonio turístico. Ahora bien vamos a hablar un poco de lo que son los recursos agroecológicos como patrimonio turístico. Cuando hablamos que el turismo agroecológico nos abarca los sistemas socioproductivos los agrosistemas sistemas de siembra los recursos naturales y culturales es cuando nosotros tenemos que tomar conciencia y tomar la base de que el turismo agroecológico se basa en un enfoque agro y conjuntamente con la agroecología nos señala algunas características que nos va a permitir o le va a permitir ser visitada como parte de un sistema de saber y conocimiento a través de los ecosistemas agrícolas y las unidades socioproductivas que integra el manejo de los recursos naturales bajo los principios de sustentabilidad y la adaptación de las tecnologías agrícolas a las necesidades y circunstancias locales. es por eso que tenemos que tomar en cuenta el patrimonio desde el punto de vista agrario el turismo agroecológico se debe tomar se debe tomar o se debe establecer que el patrimonio agrario como un elemento de la actividad turística agroecológica y así potencializarla como un nuevo segmento del turismo local a nivel nacional e internacional según la unesco hay algunos investigadores de españa nos señalan que el patrimonio se debe converse a lo que son los bienes a los viernes pero no desde el punto de vista al patrimonio natural y cultural como ustedes o algunos lo han percibido sino relacionarlo a ser actividad productiva es por eso que me dice que el patrimonio agrario según Silva se entiende como patrimonio agrario todo aquel legado relacionado con la herencia histórica de la explotación agropecuaria entendida esta en un sentido amplio lo que se llama áreas de cultivo de pastizales plantaciones forestales bien sea de carácter material paisajes edificios relacionados con la producción y la transformación de los productos de la agricultura infraestructuras y equipamientos agrarios determinando determinados tipos de hábitat en entornos rurales o etnográficos oficios o artesanías y folclore aquí es donde nosotros vamos a converger lo que nosotros llamamos como nosotros podemos determinar ese patrimonio agrario en espacios rurales las características que se me establecen en la parte del patrimonio agrario nos dice que el patrimonio es un conjunto de bienes naturales y culturales materiales e inmateriales generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia esto parte en las siguientes características primeramente hay que determinar cuáles son esos bienes muebles que cuenta esa finca o esos espacios rurales agroecológicos cuáles son esos bienes inmuebles singulares cuáles son los bienes inmuebles de conjunto cuáles son los patrimonios inmateriales patrimonios naturales y de esta manera se va a determinar los patrimonios que convergen dentro de la actividad turística agroecológica es por ese motivo que se debe de establecer investigaciones y más el guía de turismo en conocer cuáles son esos bienes muebles cuáles son esos bienes inmuebles el guía turístico es el encargado de investigar indagar y hacer planes estratégicos y diseñar productos turísticos de calidad tomando así estos patrimonios siempre y cuando vaya bajo los principios de sostenibilidad y sustentabilidad y de esta manera aprovechar este recurso para mostrarlo a los visitantes y turistas siempre y cuando domine lo que nosotros llamamos la capacidad de carga como principal estrategia de preservar la biodiversidad y los espacios agroecológicos o los agrosistemas pues como tal sin dañarlo y sin perjudicarlo siempre y cuando mejorando la calidad de vida de las comunidades y de los productores ahora bien cerrando y concluyendo un poco el grupo de creación intelectual actualmente está generando un concepto que nos lleve al turismo agroecológico sostenible y sustentable desde el punto de vista y de todas las conceptualizaciones y todos los aportes teóricos que se consiguieron sobre el turismo agroecológico se pudo connotar desde el punto desde mi punto de vista como investigador y el grupo de creación intelectual Ventura Agro que el turismo agroecológico es un conjunto de ofertas de servicios turísticos que se caracteriza por los agroecosistemas los recursos agroecológicos y los sistemas socioproductivos tomando en cuenta los bienes muebles inmuebles inmuebles de conjuntos patrimonios inmateriales culturales y naturales como parte de los elementos de los productos turísticos agroecológicos permitiendo la incorporación de las comunidades rurales como factor de desarrollo sostenible y sustentable de este segmento turístico como ustedes este ven se generó un nuevo concepto que nos permitirá profundizar un poco más sobre el turismo agroecológico les dejaré como cierre algunas referencias bibliográficas que nos permitieron en el proceso investigativo para el desarrollo de este de este guía los aportes que ustedes pueden considerar para realizar las actividades durante este diplomado ahora pues lo voy a dejar con la segunda parte de esta formación o clase magistral esperamos que les guste que es un poco continuidad a lo que se está haciendo en este momento otra cosa muy importante voy a generar una evaluación a finalizar de la clase magistral para iniciar el proceso de evaluación del módulo 1 del diplomado para iniciar para iniciar la escuela para iniciar